Me quedo callado, soy como un niño dormido que puede despedir Yo no me doy por vencido, yo quiero morir Ángel de paz, déjame volar a tu lado, yo por siempre quiero estar ¿Alegras que no hay tiempo ni espacio? Estuve equivocada y no lo quise ver porque yo volví Pero me voy, me marcho porque fue tu decisión Pídeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes ir No quiero hacerte saber, aunque estés donde estés, que si te faltan Voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia Que sin ti la vida no me va No quiero hacerte saber, aunque no te lo creas Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Corre, corre, corazón Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me hice llorando que todo hay dar tus locuras No, como olvidarte No, como olvidarte vos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!